...mujeres, porque son las hijas de su madre. No, no trata, no se defiende y gana. Pero aparte no somos indefendibles, somos divinas. Llega, Varela, ¿cuidas primeras actrices? Todas. ¿Cómo se reúnen o quién las reúne? Todas llegamos primero para que no haya problema. Pues la verdad creo que un gran acierto del productor y director de esta obra, Gabriel Varela, al reunir este elenco maravilloso y al fijarse en las características de cada una y sobre todo estas mujeres con esas trayectorias tan grandes. Y creo que fue un gran acierto de él, porque además es una fórmula que ha cautivado al público y que, pues si no quieren ver a una, quieren ver a la otra. O sea, definitivamente es un abanico de mujeres distintas y creo que fue un gran acierto de nuestro productor. Señora Ida Pierre, sabemos de la comedia que la domina excelentemente. ¿Así veremos su personaje en Hijas de su Madre? Fíjate que sí, todas, eh, todas, la verdad, todas. A mí desde que me habló Gabriel y me comentó el título también, que es sensacional. Es cuando se da, las circunstancias todas se reúnen para hacer un éxito en todos los sentidos. La verdad es que me siento muy, muy, muy contenta porque se ha hecho una maravillosa comedia, de verdad, una comedia llena de matices que trata de diversos temas, pero todos muy simpáticos. Y yo creo que es una cosa, un pateaguas, porque no nada más trata, no es una comedia simplemente, sino que trata de muchos temas muy bien llevados, muy bien adaptados por Gabriel. Y de verdad que es una comedia que yo creo que va a dar mucho de qué hablar porque está muy bien hecha, está muy bien realizada y de verdad es alta comedia dentro de lo que es pícara, pero es alta comedia. Y de verdad yo estoy muy contenta porque la gente, de verdad, como ha dicho Paty, ha reaccionado de una manera extraordinaria, ha sido como un boomerang que va y va y va. Y Veracruz no puede ser la excepción, los esperamos con mucho cariño, no se la pierdan, es irrepetible, es únicamente el día de hoy y de verdad que los queremos hacer reír con esta maravillosa comedia. Yo estoy muy contenta de participar. Hemos seguido la gira que han hecho a través de las redes sociales en Facebook, en Twitter y en las notas periodísticas a nivel nacional e internacional. Y sí, efectivamente es un éxito contundente porque también aparte de la historia, la producción de Gabriel Varela y obviamente el talento de Pudas Primeras Artrices no tan fácilmente serán en un escenario. La escenografía es de David Antonio también, que tiene un prestigio en toda la vida. La verdad es que es muy difícil estar en una obra que tenga tanto éxito. Yo tengo muchos años de carrera y es la primera vez que estoy en una obra donde todas las noches es teatro lleno en Estados Unidos, soldado. O sea, no es fácil, he hecho muchísimas giras, sí va bien y sí, dices que bien, como les fue, pues sí, bien. Pero así, excelente, maravilloso como en esta, creo que en 40 años de carrera es la primera vez que me sucede. Hay veces que creo que la gente necesita reírse también y en esta obra por dos horas se olvidan de todo, se mueren de la risa y ellos nos disfrutan y nosotros los disfrutamos. La gente le encanta esta obra y creo que en estas épocas difíciles necesitamos reírnos, ¿no? También, en el mexicano nos reímos de todo y esta es una oportunidad para desquitarse a gusto. Vamos a ver esta noche en el Tracto Francisco Javier Planejera en dos funciones, seis de la tarde y nueve y media de la noche. Vamos a ver una obra llena de matices y qué historia, hay amor, hay desamor, todas las mujeres, traición, desamor, corrupción, complicidad, infidelidad, avaricia. Temas muy actuales. Bueno, al día. Humanos. ¿Dónde los he oído? ¿Dónde he escuchado estos temas? Ya han existido desde siempre, hombre. El mundo es mundo. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales nos enteramos más rápido, pero no hay nada nuevo sobre la tierra. Claro, señora Susana, ¿algo que habrá para televisión después de tres veces, Ana? Sí, ya tengo un compromiso con otra telenovela. Tengo otra telenovela que todavía no sé el título, pero ya voy a empezar otra telenovela. Pero no pienso dejar la obra de teatro porque estoy enamorada de la obra de teatro, del elenco. Además, con esta obra, señora Susana, usted regresa a los escenarios teatrales. Sí, sí. Sí, tenía aún mucho tiempo de no hacer teatro, como unos ocho años o cinco años, pero me enamoró la obra desde que vi el script y me enamoró más ver el elenco que pudo conjuntar el señor Varela. Y creo que tiene una chispa como nunca. Es como... Y hablando del reino, no se va a morir, no se va a morir. Y salvaste el avioncito, ¿no? Creo que es un garbanzo de alibra esta obra y hemos sabido aprovecharla nosotros también. Porque se dice fácil, pero conjuntar este elenco y esta obra, todo lo que ha hecho este éxito es, pues, la idea del señor Varela, ¿no? Y llevarlo a cabo es muy difícil. Y tener estas compañeras tan extraordinarias actrices, pues es un privilegio. Señorita Piers, ¿y la jaula de las locas? La dejé. La dejé. La jaula. Adiós. Él está con las locas, pero sin baula. Le dejaron abierta la puerta y voló. Las hijas que son las hijas de su madre, porque, no, el papel y el elenco, no había ni qué pensarlo, la verdad. Yo estoy encantadísima porque allá siguen con gran éxito. Es una muy bonita. Pero usted sigue la obra también, ¿no? No, ya, relojé. Chao, chao. Le dejaron abierta la jaula y voló. Voló, voló, voló. Las hijas de su madre de aquí para adelante. Y, bueno, próximamente me encuadraré. Si no es el de Playboy, que no hay buen dance en donde me vengan. Señor Gabriel Varela, un gusto que también esté con nosotros aquí en X198.1 de FM. En vivo y también en vivo a través de Facebook, XU Noticias. ¿Cómo conjuntar a todas estas grandes primeras actrices? Pues con mucha suerte. Con la misma suerte que el público de hoy se va a ir a divertir al teatro clavijero, que tenemos dos funciones, una a las seis y media y una a las ocho y media de la noche. No se la pueden perder. Es un teatro precioso, emblemático de aquí de Veracruz. Y una obra que ha roto récords de asistencia en toda la República Mexicana. Así que no pierdan el tiempo y vayan corriendo al teatro clavijero. Fíjense usted, señora, que el enco le traigo. Susana Dosamantes, Patricia Reyes Espíndola, Aileen Mujica, Lourdes Bunguía, Aida Pierce, Gina Varela. Una comedia extraordinaria, nueva, nunca antes la ha visto. Hijas de su madre, la comedia más divertida. Hay corrupción aquí para que... Hablamos desde Javier Duarte hasta todos los demás. Así que si se quieren a pasar una cosa agradable... No, pues iba a ir la gente tranquila. De todo un poco. Tienen derecho a divertirse. Tienen derecho a divertirse. Tienen derecho a divertirse. Tengo derecho a la abundancia también. La corrupción no se cuenta, pero cuenta. Aileen Mujica, ¿proyectos además de la obra Hijas de Su Madre? Pues ahorita estoy en Hijas de Su Madre, que no tengo tiempo ni para dormir. Empezamos, como te decía, con una gira bastante fuerte. Hay un piloto que grabamos que se llama Sexy Miami, hablando de lo que es Miami en realidad. Los latinos en Miami, cómo se vive Miami sin máscara, sin filtro. Eso es como para junio, julio de este año, pero mientras tanto estoy aquí comprometidísima. Porque también soy mamá y tengo que compartir el tiempo. Si tengo un día o dos días, me lanzo a mi casa, a Miami, donde está mi familia, pues a cuidar a mis hijos, ¿no? Porque también es un personaje de la vida real que es el más importante. Y que realmente requiere mucho tiempo. Por supuesto. Entonces, por el momento estoy con Hijas de Su Madre hasta que dure, porque estoy muy contenta. Señora Patricia Reyes, ¿espíndola proyectos aparte de Hijas de Su Madre? Voy a empezar a dirigir una serie nueva, que no puedo decir mucho porque estamos apenas en pláticas con un tema muy interesante. Y vamos a empezar a ser los pilotos y, bueno, pues sí, me voy a quedar dirigiendo un ratito ahí. Claro. Señora, Susana dos Amantes ya nos habló de esta próxima telenovela. Así es. Estoy muy contenta porque creo que se hizo un precedente con tres veces a Ana, pero este personaje que me ofrecen es completamente distinto. Va a ser una villana mala, mala, mala. O sea que va a ser muy divertido. Pero lo que es más divertido es mi papel en esta hora de estar. En esta hora de Hijas de Su Madre. Gina Valero, ¿algo aparte de Hijas de Su Madre? Aparte de Hijas de Su Madre, un proyecto de una serie de Netflix que va a ser una serie para adolescentes. Pero, pues en este momento la gira y casi casi una ciudad por día, gracias a Dios. Entonces, pues vamos a seguir con esto y además una temporada de la Ciudad de México en el Teatro Aldama. Y mañana nos vemos en Coatzacoalcos, porque no sé si nos escuche la gente de Coatzacoalcos. Mañana estaremos por ahí en el Teatro de la Ciudad. También tenemos dos funciones. Entonces, ahorita ni tiempo es pensar en otros proyectos. Estamos concentradísimas en Hijas de Su Madre y a eso es a lo que venimos aquí. Sí, igualmente concentradísima en Hijas de Su Madre, porque además tenemos planeado ir a muchas ciudades todavía. Y tenemos Semana Santa y Pascua en el distrito federal, bueno, en la Ciudad de México. Vamos a estar allá en el Teatro Aldama. Entonces, pues, estoy hablando más o menos hasta junio. No estamos hablando de Hijas de Su Madre y hay proyectos, pero bueno, hay que acercarse a los que vamos a hacer. ¿Se ayuda a ir a pies a algo? Pues, son unos amigos, ojalá que me puedan apoyar, que quien me quieran apoyar con un sitcom que yo tengo de hace años, que lo llevé a Televisa, pero que no les gustó porque era muy familiar. Se llama Toda una estrella, que yo escribí. Es un programa familiar cómico y entonces parece ser que les gustó para proponerlo en Netflix también. Y pues, ojalá que le vean posibilidades porque es una comedia blanca. Yo creo que se necesita ver como, como antaño lo hacíamos, también como a las 5, 6, 7 de la noche. No que no haya programas fuertes en la noche, pero necesitamos también el sitcom amable, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá que se me haga porque es un proyecto normal. Pues, yo les quiero agradecer muchísimo, muchísimo a esta señora, a unas de la actuación, a la señora Susana Osamantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Señora Patricia Reyes Espíndola, muchísimas gracias. Gina Varela, muchísimas gracias también. Gracias por la invitación. Lourdes Muguía, muchísima como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Piers. Muchísimas gracias. Y también Ailín Mujica por estar con nosotros. Y obviamente, Ivo, muchas gracias por el espacio de mandadas de regalar, porque valía la pena. Todos nuestros amigos que nos están viendo en Facebook. Gracias por el apoyo. En Facebook, a través de XU Noticias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues, hijas de su madre, esta tarde, Teatro Francisco Javier Clavijero, dos funciones, 6 de la tarde y 21 horas. 18.30 y 21 horas, Teatro Francisco Javier Clavijero, hijas de su madre. El teatro, les recuerdo, que se encuentra ubicado en la calle Empagan, entre las avenidas 5 de Mayo e Independencia, aquí en el centro histórico del puerto de Veracruz. Los esperamos. Sigamos en Twitter. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Que viva Veracruz. Y la vida de su madre. Muy bien. Gracias. Vamos a la pausa comercial y regresamos a través de XU en el 98.1 de FEMI. Gracias. Gracias. Y la voz.